Con micrófono, no se escuchó No, sexo, droga y rock'n'roll Ah, ese es el director El director que piensa también Sí, eso es lo que Es lo que buscamos todos Salvo lo del sexo y el rock'n'roll Lo demás lo piensa, ¿no? Está dura esa cámara, ¿qué le está pasando? Ah, era por eso Por acá no me convidaron nada Por acá ni un vasito de whisky, nada, una noche fría No, no, estamos cerrados Bueno, ehm Bueno, ahora que están Comentando lo de tocar Lo de zapar, este tipo de Pueblos, de clubes En los distintos pueblos Vamos a escucharlos en vivo En el próximo bloque Así que, bueno, señor director Le pido, por favor, si me manda Un cortecito, mírenlo porque está El cabra de las manos de Filipe Zapando ahí Algo que hicieron acá los chicos, que estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Y bueno, un saludo a Paula Alberti Van ¿Qué voy a hacer con mi pibe Jesús? No me quiere laburar Y debo pagar la luz La carpintería no me deja mucho El pibe Jesús no me ha dado el sol de mucho La Virgen María se puso de su lado El pibe Dios José de Calo Aquí vimos el video del cabra La verdad, buenísimo Y le agradecemos muchísimo Y tenemos el disco de Falsa Cubana Pibes Salamandra Para sortear entre todos los que manden Bueno, bueno, bueno Ya se descontrola muchachos Un segundito, aguardenme Para sortear entre todos los que manden mail Ah, corrientealternatv Arroba gmail.com Corrientealternatv Arroba gmail.com El próximo miércoles sorteamos el disco Para todos los fans De Falsa Cubana Ya me dicen que se está afilando Para que los chicos puedan tocar Y de paso les comento Que tenemos una fecha para anunciarles Que es Mamá está presa Toca con Mamá está presa Es uno de los nombres mejores Que del rock nacional Toca ¿Acá estoy? No, estoy acá Toca Ska Es un tributo escape Con Dr. Brown Y con ¿Qué pasa? No, no se escucha Ahí, no se Están acá Bueno Toca con Dr. Brown Ya les digo Espérenme, espérenme las fechas Esto es un poco desplorijo Pero es rock El sábado 10 de julio A las 22 horas En el Doof Pup Papa En Avenida Averro 3187 La entrada son 10 mangos Nada más El sábado 10 de julio A las 10 de la noche Un saludo a todos los chicos De Mamá está presa Y a Paula Alberti Que es el contacto Que nos aporta Toda esta información Y ya lo están musicalizando El programa De los chicos Y ahora viene el momento El cual Esperaron toda la noche Que es el de No escucharme más a mí Se lo voy a dejar Se lo voy a dejar ¡Coyote, puto! Se lo voy a dejar El micrófono a los chicos Bueno chicos Les paso el micrófono Cuando ustedes quieran Este tema Va dedicado Para el amor de mi vida Juan Manuel Sos mi gran amigo No, este tema Es el volcán El volcán Es una anécdota Del viaje De los pibes Cuente, cuente Sí, dedicado al potosí Y el ojo del inca Que nos trató muy bien Y a Ellen Que nos lleva a volar Sí, que nos lleva a volar Ya sabes El sol ya no asomaba por ahí Ya no quedaba nadie en el volcán Solo vos y tu guardián Yo te vi Las manos se te hacían de cartón Vos pensabas en un amor Tu cabeza incandiló Tu cuerpo se estremeció Tu cuerpo se estremeció Esta noche tu calor Tu calor Que me haces sentir en paz Me haces sentir en paz Ya no hay luz pero gozas Llévame en el enamorado Me calmé Me fui despacio Donde te encontré Casi me caigo Del placer de ayer Quisiera hoy volverte a ver Volverte a ver Sí, buscaré Agua caliente Y te recordaré Aquella noche que te imaginé En el medio del volcán En el medio del volcán Esta noche hoy tu calor Tu calor Que me haces sentir en paz Me haces sentir en paz Ya no hay luz pero gozas Llévame en el enamorado Llévame en el enamorado Presenta a Pulpo El tema Vamos a tocar manzana Dedicado a nuestro amigo Tati Bueno Manzana Otra anécdota De la banda En la zona De la cordillera De Chubut Esquel Bolsón El Bolsón y Lago Puelo Para el místico Para vos Tati Sentado en un manguito De la plaza Una tarde en el bolsón A mis amigos yo los esperaba Empinando un buen cartón Nos cortamos nuestras miradas De más cerca a ti te pusiste a hablar Era tan fea como la resaca Pero mi vino te hacía zafar Yo no tenía conmigo las carpas Y vos dos parabas en un hotel Cualquier día no te habrías dado Pero esta vez Yo me entregué Yo, yo me entregué Manzana que yo te quería Manzana que yo te encargué Manzana que eras tú mi vida Manzana que me enamoré Manzana que me conquistaste Manzana que te hice el amor Manzana que me lastimaste Manzana que sentí dolor Manzana que sentí dolor Oh, 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 oh Y al otro día Achas con mis amigos Yo trabí en la feria Yo te salí disfrutemos del bolso, no traía conmigo la carpa, no paraba a ser un hotel, cualquier día no te habría dado, pero esta vez yo me entregué, yo me entregué, manzana que yo te quería, manzana que yo te encaré, manzana que eras tu vida, manzana que me enamoré manzana que me conquistaste, manzana que te hice el amor, manzana que me lastimaste, manzana que sentí dolor, tenerte cariño y tenerte siempre conmigo, tu abrigo en la noche de frío manzana, tu hermana, manzana, manzana manzana, tu hermana, manzana Logo Bravo Galkah Manzana Manzana Guau